Jijijijipurritos, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito Polly Ronny, como siempre, yo soy Polly, detrás de cámara está el crack, el único, el incomparable Fuckin' Ronnyx y el día de hoy tenemos una marca potentísima, let's go! Excuse me, te queremos entrevistar ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede? Sí, sí se puede Oye, dale Ah, mejor No, mentira No, ya no es fluente, pero puede serlo Perfecto No, pero a mí no me va a gustar Seguidores ¿A qué no te gustan las entrevistas? No ¿Por qué no? No Pero ya estás en una, te cuento Ah, sí? Hola, somos de Cartagena TV, hablas con nosotros un segundito Ok ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Excelente, ¿y a ti? Excelentísimo Me encantan tus gafas ¿Sí? Bueno, si te voy a hacer unas preguntas y las respondes, te las regalo ¿Las preguntas me las vas a regalar? No, 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 las gafas, las gafas, ¿qué te parece? Ok ¿De dónde eres? De Cartagena Cartagena, perfecto ¿Cuál es el día de Independencia de Cartagena? 11 de noviembre ¿Una de tres, ah? Una de tres, ¿de dónde eres? Cartagena ¿Ah, sí? Sí Qué lindo Qué lindo Pensamos que eras de otro país Parecías de otro país Oh, sí, ah Por un segundo, porque estás también con mucho turista Vamos a la discoteca de Pisa ¿Cuál es? ¿Esta? Ah, qué bien Escúchame Cartagena es la ciudad más bonita de Colombia Claro ¿Sí? Turismo, todo Ok Y tenemos una pregunta Justo queríamos encontrar una chica de Cartagena Hemos estado por todo, por todo Colombia Y nos han dicho que las mejores curvas, las mejores colitas, las encontramos en Cartagena ¿Es verdad? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Daniela Daniela, ¿y tú? Camilo ¿Son de aquí? ¿Vienen de visita? Colombianos, sí, pero no somos de Cartagena ¿Mirayo? No ¿Rolos? Sí ¿Rolitos? Queremos ir ahí, queremos ir a Bogotá Y ustedes como buenos Rolos ¿Qué tiene Bogotá mejor que todas las otras ciudades de Colombia? Nosotros Segunda pregunta ¿Cuál es el presidente actual de Cartagena? ¿Presidente? Perdón, perdón, el alcalde Dumec 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 Se me va el nombre, la verdad Dumec A todos Yo tampoco, el tipo Dumec Sí, sí, sí Tercera pregunta ¿Cuántos metros cuadrados de territorio tiene Cartagena? No No, justo ahí, ¿no? Pero si era la más fácil No, era la más fácil Es facilísimo ¿En qué sentido? En la energía, mentiras El hablado ¿El hablado? Sí, el hablado ¿Es el más bonito, el más? El más decente El más decente Nosotros somos unos indecentes Gente baja No, no, los otros no son decentes No, no, no No son decentes Pero el cachaco cachaco sí es mucho más decente Un poco más decente Cachaco cachaco es como que el de... Rolo, rolo Rolo, rolo Sí, no mezclado Perfecto, miren Hoy ya tenemos una dinámica en la que, bueno, tú te puedes ganar 20 dólares Es bien sencillo ¿Estás soltera? Sí Ya, perfecto Este billete yo lo voy a poner entre tus dedos Y lo voy a soltar Si lo atrapas es tuyo Pero si no lo atrapas Tú y yo nos tenemos que dar un piquito Oh, no ¿Qué dices? Para que le hagas Sí, que le hagas Está fácil Hola, ¿cómo estás? ¿Rihanna? Sí, Rihanna es genial Sí, no te ves a Rihanna Tú eres tan hermosa Extremamente hermosa Gracias ¿De dónde estás? Chicago Chicago, mucha gente de Chicago aquí ¿De verdad? Sí No, 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 Chicago y Nueva York Creo que hay muchos New Yorkers y chica-genses ¿Gangsters? No, chica-genses No, no, gangsters No Las mejores curvas, las mejores colitas, las encontramos en Cartagena ¿Es verdad? Depende Pero sí, porque es 100% natural Ah, genial ¿Y cuál es el acento de Colombia que te gusta más? El cartagenero ¿Sí, también? Claro, no, el chubo pues, no, no Ok, perfecto Muy ejercicio Bueno, que te vaya bien en la discoteca Cuídate mucho De venir Es que no podemos entrar nosotros grabando A no ser que pidamos permiso Pide permiso ¿Tú eres la dueña? Ay, ya es Si yo fuera la dueña, te dejaba entrar totalmente Escúchame, pero si tú fueses la dueña Si tú fueses la dueña realmente No, tú deberías ser la dueña Eso quería decir Sí, o si no Si es que hay un dueño, probablemente se va a enamorar de ti ¿Tienes enamorado? No, estás soltera Dos de tres está súper bien Sí, puede haber respondido más que un poco, la verdad Sí, sí, sí Escúchame, eres inteligente, muy inteligente Gracias Debes hacer algo relacionado a la ciencia, al espacio Para nada ¿Qué haces? Soy mesera ¿En serio? Me encanta Y próximamente seré sommelier ¿Sommelier? O sea, te encargarás de los vinos Sí, me gustan mucho los vinos ¿O te gusta mucho chupar? Un poco de amor Sí, hágale Hágale la rolita ¿Cómo, cómo? Mira, tú vas a poner así los dedos Yo lo voy a soltar Esto no vale, por si acaso Cuando lo sueltes y tú lo atrapas Es tuyo Si no lo atrapas Un besito chiquitito, pues ¿No? En el cachete No, tiene que haber reto Tiene que haber algo duro de hacer No, pero un besito no Un piquito Un piquito, un piquito, un piquito Un toquecito de labios ¿Sí? Buenísimo Listo ¿Estás preparada? Estos tres Estos tres mételos así Y que te quede como una pincita Ajá, exacto Esa es la distancia Perfecto ¿Estás lista? Sí ¡Ay! Yo loco aquí Yo loco Hola, ¿cómo estás? Estamos de Cartagena TV ¿Todo te va bien? ¿Todo te está yendo bien? Sí ¿Es tu mamá? Sí Pero parece tu hermana Ayer cumplió 44 ¿44? Olvídate, parece 30 y algo ¿Cómo hace? ¿Cuál es el secreto? Y tú pareces de menos de 20 Sí, 16 ¿16? Sí Estás jovencita Bueno, cuídate mucho Ha sido muchos 15 años ¿Acaso se celebra 15 años? Sí ¿Y fuiste a muchos? Sí Cada vez están mejor, ¿no? Sí, obviamente, claro ¿Y hiciste el tuyo? Sí ¿Y cómo fue? ¿Qué tal? Muy bien, me fue muy bien Fue en una finca ¿Finca? Sí ¿Con caballitos así? Sí Ah, qué chévere Sí, fina, todo ¿Tuviste chambelán? Sí, se dice acá Sí ¿Sí tuviste? Sí ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con esa...? ¿Eran novios? Sí Ya terminamos Solo que la uña me la rebotó Nos damos un piquito Y de ahí te jugamos de nuevo No, 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 no No vale Porque yo lo cogí Hubo contacto ¿A quién cogiste? Al billete, ¿no? Pero hubo alguien que sí Tal vez Siempre hay, siempre hay Bueno, una más ¿Qué dice producción? No, pero yo lo cogí Perfecto Mira, nosotros hemos aprendido una palabra Ahora que es mondá ¿Quién les enseñó esto? La gente acá a Cartagena Que está de la mondá Está mondá Está la mondá Está la mondá Exacto Con acento en la... Está la mondá Exacto Enseñanos una más Una más que tengamos que saber sí o sí Es que le enseñaron la más cool Ok Me dejaron así No, tiene que haber otra ¿Sabes qué es guayabo? Guayabo Guayabo Ya, en Perú guayabo es el macho de una fruta que es la guayaba No Acá resaca Resaca Estoy en guayabado Tengo guayabo Tengo guayabo Pero funciona en diferentes contextos Puedes decir que tienes guayabo moral Guayabo moral Que te portaste mal y emocionalmente te sientes mal Ah, mira que a mí me ha dado guayabo moral muchas veces A todos Alcohol El alcohol con noche y diversión casi siempre guayabo Moral Moral, moral Uy, qué linda palabra No gangsters Ok, no, gracias Sí, me he dejado de eso Sí, sí, sí ¿Cómo piensas de Cartagena, Latinoamérica? Es muy bonito Es muy... Es muy caliente No, 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 no Estoy en la entrevista No, no, no Tus amigos son tan... Hacen 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 Acuérdate Si lo coges Es tuyo Como en la vida Pico 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 ¿Qué necesito hacer para llevarte a un date? Providor 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 Todo día Perfecto, muchas gracias Adiós 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 Estoy listo, estoy preparado No, así No tiene que ser, tiene que ser boquita con boquita No Pero aceptó jugar Pero, desempate porque... Es complicado Ni tanto Ok ¿Está bien? Perfecto Complicada soy yo En serio no pareces Pareces muy sencilla O sea, una mujer que no se complica mucho Pues sí soy sencilla pero complicada Porque hay gente muy falsa hay gente muy falsa pero no en cartagena no en cartagena no hay gente falsa también sí pero nos han vendido cartagena como la tierra prometida está en todos lados como identificar un falso los ojos nunca mienten por eso me pongo lentes entonces eres falso no no parece no un poquito yo pensé que era original pero era falso y colombianos solteros quien diría que alguien a ti podría como que mentirte él 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 hay un individuo él sabe quién es pero manda un mensaje dejo que tú lo es para que veas que no me voy a hacer nada yo y no es que explicó si ya nos dejó el interior y seguimos sin el mismo y vas al cachete danielita el bus el segundo bus ya se va a esta daniela para que no digas que yo fui grosero perfecto que les vaya bien hermano quedaste impactado no te preocupes yo también te quiero dejar una palabra voy a buscar una que sea muy chévere dejarte te pasaste de ensalada que crees que significa acá creo que debería ser te pasaste o sea como que tienes muy grande no para nada aunque entonces es como es que no sé cómo explicar o sea te pasaste como tú lo dijiste suena a que te comportaste muy mal o sea te pasaste escúchame en perú te pasaste ensalada es que fuiste muy imbécil o sea como que te agarraron y similar al de pendejo que acá pendejo es que te agarran de tonto tanto sí de tonto ya pero también se utiliza la palabra pendejo pendejo como tonto igualita pero te dejo esa te dejo esa te pasaste ensalada digamos cuando esto te va a servir mucho cuando es perú digamos que yo regrese con mi ex la que que me la que me adornó te pasaste ensalada eso y si me pasó no lo quiero no lo adoro en serio no me da me miento imposible porque no cada quien ofrece lo que tiene su corazón y él tenía perfecto que le vaya bien todas mienten todas las mujeres mienten la mujer no es ni familia ni ni hermano de uno nada no es gente y tu mamá todas mienten su mamá también miente confirmo